Música Las damas de blanco de Santa Clara reunidas para realizar este liderazgo correspondiente al mes de julio Aquí tenemos al invitado a Celestino Hernández y al Nene, el más conocido por Nene Que él nos va a acompañar en este día para honrar a nuestra líder ya fallecida pero siempre presente en la obra Puebla en Correa Vamos a comenzar con una poesía de la autoría del Nene que nos ha traído para honrar este momento Vamos a empezar con Sandra de Ori y la rama que va a comenzar con su poesía A Laura y a sus damas Laura Foyán, un rosal enérgico que a sus ramas le brotaron muchas damas de blanco en el ideal Cuántas la vieron triunfar, dueña de su dignidad Amante del heroísmo, hoy sigue viva en el mismo anel de libertad Continúa esta vez Homenaje a Laura Foyán, quinta avenida Miramar Los domingos muy hervida en su marcha habitual Todos la vemos pasar y de blanco a vestida Cosa muy natural Con paso firme y seguro, con su radiolo en la mano Convoca a nuestros hermanos a incorporarse a la lucha Así todos las escucho, te lo puedo asegurar No, ya Estarí bien Recuerden a Laura Foyán Ya la vino a hacer La Habana la copió Santa Clara le brindó Sus brazos fraternales Toda Cuba se reunió Las damas se multiplicaron Muchas voces se gritaron Sin temor al que dirán ¡Viva Laura Foyán! ¡Viva! Señores, ¡viva Laura Foyán! ¡Viva! Ahora continuamos con Camara Que va a expresar su juicio La inmortal En este teliterario Le rendimos tributo A una valerosa mujer Que murió por defender Nuestros hermosos ideales El régimen despótico y cruel Siempre lo piso a opacar Pero lo que no piso Lo que no pudieron lograr Que el pueblo así la llamara Laura la inmortal Laura la inmortal Ahora continúa Elisandra con su Cualidades En este teliterario Quisiéramos recordar A una mujer sin igual Que dio su vida por Cuba No la podemos olvidar Honesta, cariñosa Bondadosa, fraternal Honrada a esta carta cabal Son muchas las cualidades Que la han engrandecido Es por eso que les pido Su nombre no olvidar Laura Bien Laura Poyán Vive Laura Poyán Vive Entonces ahora A continuación Continuamos con una anécdota Que nos va a hacer Enel Y después luego Celestino Hará algún comentario De lo que pueda Lo que nos pueda Apoyar Aquí en este Bueno Anécdota hay muchas Muchas Una cosa muy importante Por ejemplo Cuando todavía no estamos Constituidos A las damas de Blanco Que ya Había algo Pero no Todavía no vamos a ver Pues ella Vino aquí a Santa Clara Celestino y yo Vinilamos nuestras casas A las damas de Blanco A las futuras damas de Blanco Que vinieran Y en eso Otra cosa Cuando ella venía Ella me traía un paquete De café Pirón Pero lo primero Me decía Neni Yo te voy a dar El paquete de café Pirón Pero tú me tienes que Cantar la canción Entonces yo voy a cantar La canción aquí En memoria a ella En cierta forma Le voy a hacer Una publicidad Café Pirón Dice Cuando quieras tomar Un buen café Un café aromático Y sabroso Exige al detallista Que se dé Pirón Que es el café Más delicioso Pirón 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 Café Pirón Por siempre yo lo digo Lo repito Cuando quieras tomar Un buen café Es Pirón Sabroso Hasta el último buchito Café Pirón Sabroso Hasta el último buchito Café Pirón Sabroso Hasta el último buchito Bueno Creo que Eso se lo tenía que cantar A ella Y ella me va a dar El paquete de café Yo me lo voy a dar De otra manera Pero bueno Me decía así Tienes que cantarme La canción de Café Pirón Y bueno Y salir con ella Son de Jalgos al Dino Llevarla a la canción Sí, para hablar De un David ¿Has visto? Ahora De la boca Sí, pero no Porque tiene una boda no El que Compeñal Bueno 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 Mira Vamos a seguir Entonces De la hora De la hora Cuando se fue A contraer Nuncia Con Maceda Que estaba preso En la prisión Ahí en la pendiente Yo fui Estaba Coya Estaba saliendo Yo fui A la una de la mañana Para ir para la calle Buen viaje Hacer la cola Hice el tres Y por la mañana Cuando llegó Coya Le cargas de tú Que tú le hagas abogado Que era el presidente Del Movimiento Cívico Nacionalista En ese momento Y le digo Cárgate tú Que ya yo Mi misión la cumplí Y nosotros Íbamos a ir detectivos De la boca Laura compró un cake Grandísimo Con todo Y para Bueno Fuimos A nosotros No nos dejaron Como es lógico Entonces Laura Se casó Con Macedo Pero Los testigos Fueron De una doctora Que había Y una enfermera Porque nosotros Éramos los testigos Que no nos dejaron Pasarme Bueno Esa es una cosa Cuando ella me decía A mi Nene Tengo una cartita Que mandaron Con un preso común Ahí Le dame la dirección Entonces yo Por la dirección Iba La dice Monta Tata Yo siempre andaba con ella Estaba en la bicicleta En la patrilla Monta Y la llevaba A buscar A buscar la cartita Esa Muy importante De esa forma Muchos lugares Fuimos aquí En Santa Clara También iban Al registro civil Porque ella andaba Con una serie de papeles Y cosas En fin Yo iba a su casa Ella la donna Me atendía muy bien Ya te digo Cuando no era la hora Que no estaba ahí Era de cantina Era así Era la risa Era dulce Alguien Loira Alguien Hay una mujer Que me atendía a mí Yo ella Para mí fue como Si aquella hermana Que yo nunca tuve Y la cogimos en mi casa En mi casa Ella Se le dejó Ya te digo Que la mujer mía La cogió Con mucho afecto Con mucho cariño Igual Y la atendía Y se levantaba Ponía un frijol en remojo Cuando se levantaban Cuando a las 4 y 5 de la mañana Y empezaban a hacer las cosas Para que llegaran a hacer Lo que es la comida más fresca Porque traerla de La Habana Según Y así en mi casa En fin Que ella en mi casa Todas sus cosas Eran respetadas Ahí nadie se tocaba Ella trabajaba mucho Se ponía de noche Allá a escribir de noche En mi casa Y bueno Y a conversar Y a hacer sus cosas Son muchos recuerdos Yo tengo que tenerla presente siempre Y se adestinó Pues así también Lauda Y se adestinó Y se adestinó Y se adestinó Sobre Lauda Por ejemplo Podemos decir Ahora El día Porque fue una mujer Que inclusive Al principio Cuando la detención Desde el 18 al 20 Desde el marzo Ella no No se imaginaba Cómo eran las prisiones En Cuba Porque era maestra Sus alumnos Era su vida Era su fe Y es lo que ella era Maestra De dar clase Quería a los niños Como El aula Como sus hijos Ella Ella no pensaba nunca Ni se imaginó No siquiera Lo que pasaban Los presos En las prisiones Ella siempre nos decía Que ella venía Con una fe Y era ayudada A la respuesta Ella y Loiga Valdés Que eran hermanas También de la Habana Y de el río Del cambio El pedro Y Blanca Rosa Echevarría Que era de Santiago Cuba Que venían A ver sus esposos Pero bueno Más tarde fue Cogiendo el camino Ella me dio Yo no soy expositora Nos decía Nos decía Nosotros Fuimos haciendo Grandes amistades Hasta que llegábamos A ser familia Así se demostró A través del tiempo Y el tiempo fue El destino de Siempre Era un Y Se contaba con uno Ella contaba con nosotros Nosotros la sacamos A todos lados No sabían Tenían que aprender Y siempre Ella estaba preguntando Hasta que Se decidió Y bueno Para acá Que se va a formar El grupo Damas de Blanco Para acá Pedía consejo Y le dije Mira El consejo Que nosotros Te podemos dar Es que La agrupación De la Dama de Blanco Y ustedes Ella nos contó Eso Quiere decir Que era un secreto Para ella Que no fue Dibujada Pero bueno Ella confió Nosotros Y le dijimos No me ponga cabeza Porque Si hay líder El líder Siempre En un grupo Como ustedes Que es de mujeres Pacíficas Porque hay una Relación pacífica Y la iglesia Reclamando Un derecho Propio de No le voy a poner Ser líder Del grupo O nadie Ni que no Con que a cabeza Ella dijo No, no, no Y así mismo Se formó Y fue surgiendo Y ella dio Las atrocidades Que se cometieron En las prisiones Hasta que ella Se decidió Integró Y llegó a ser En la directiva Una de las De las De las De las damas Que Que más Trabajó Que más Luchó Que más Sacrificó Inclusive Corrió La enfermedad Con muchas carreras Todas eran igual Corrieron mucho Guampearon mucho Por la libertad De su esposo Hicieron todo Lo posible Y lo imposible Por su libertad Y nada Fue una amistad Más En nuestra vida Con las familias Todas Nos acogieron Nosotros acogimos A ella Como A todas Y Ella estaba Una de las principales En la dama de blanco Al frente De los grupos Y así lo demostró Hasta el final Hasta su muerte Y decía Bueno Ya la gente Y lo decía Y lo declaraba No quería Decirle Una cosa Si no hacerlo Llegarlo así Nos sentimos Muy orgullosos De darle Nuestro techo A A todas Ella Y Ella Siempre Muy atenta Muy Muy cordial Con nosotros Y así Y Marcela Mismo Se lo decía Esos son hermanos Tuyos Y yo nunca Lo abandono Y ella nunca Lo abandonó Nosotros nunca Lo abandonamos Tampoco Ella Quiere decir Que tenemos Un recuerdo Enorme No tenemos Por qué pagarle Y nosotros Lo vamos a pagar Nunca Porque esto es una lucha Que a través del tiempo Se va demostrando Que lo que vale Es la amistad Y el cariño Porque eso Que nosotros Guardamos Al recuerdo De ella Que lo tenemos Siempre agradecido Y siempre Y siempre La vamos a recordar Y luchar Por los ideales Que hay Y lo hemos Ataburado Es decir Que Muchas gracias Ustedes están aquí Están Quiriendo Y le pedimos A ustedes Que se comporte Como ella Se comportó A la altura De ella Y ustedes Siempre están Dándole Paso a frente Y me siento Grudioso De estar aquí Compartiendo Con ustedes Gracias por invitar Y le deseo Un poesía A uno de nosotros Lo mejor Ya no Te quisieron Si te siga Yo y tu voz Sobre el masato Por las calles De la mano De la energía Me acompaña A tus hermanos A tus familia Esa se va a hacer Y me animas Con los radios De las manos Dependiendo Los derechos Del gobierno La verdad De una maestra Tú me mostraste Con lo que tengo Lo que es amor Esa suerte Que la entrega De una maestra Que la entrega Esa suerte Esa se va a hacer De una maestra De una maestra Medina De una maestra Esa suerte Que la entrega